Mi gente, hoy día estuve jugando una partida de lobo solitario y me emparejó con un Sakura tóxico. Ando jugando una partida de lobo solitario, probando una nueva sensibilidad y estoy con la dos tiros. Así que veamos qué tal. A ver, uff, se pegó bien. Me pareció ver a un Sakura. A ver, ah no, sí es Sakura. Lo ando buscando y no lo encuentro. Ah, miren, me hizo bandera. A ver, por acá... Miren, gente, se me pone tóxico. Bueno, lo que está buscando este men es que saque el 2% de mi nivel. Y cuando lo saco, solo pego rojo. Y por cierto, estoy jugando en la cuenta de mi novia, ya que la mía está en la blacklist. Y yo creo que es por pegar muchos rojos. Y no te olvides de dejar tu like si quieres que traigas en sí. En esta ronda, el men eligió la Max 7. Así que dije, voy a jugar con una bala y le pego todo rojo. Pero como ven, no me salió y él me la pisó. Y miren, gente, seguía de tóxico. En esta ronda, sí o sí le tenía que pegar el tiro a la cabeza. Y adivinen, sí lo hice. Pero como ven, no lo maté. Así que tocaba pegarle otro, pero me la volvió a pisar. Y sí, nuevamente me hizo emote. En esta ronda ya estaba enojado y lo peor que nuevamente me mató. Y bueno, era la última ronda para empatar. Y no sé qué onda, pero me pegó el tiro a la cabeza. Así que le mandé solicitud, lo estaba esperando en el lobby. Y miren, me invitó. ¿Qué pasó, bro? ¿No pudiste ganarme? Bro, el hecho de que no te haya querido ganar no significa que no pueda ganarte. Ah, así eres tú. Al parecer eres puro clip, ¿eh? ¿Quieres comprobar que no soy puro clip? Yo pensé que jugabas bien, pero ya vi que no. Ya pe, ¿jalas P.E.P. por cuenta o tienes miedo? Ya pe, de una, pero luego no me pides que te gana tu cuenta. Solo te voy a decir que te vayas despediendo de tu cuenta. Y como vieron y escucharon, aposté P.E.P. por cuenta contra ese Sakura. El macho. Pero había un pequeño problema. La cuenta que aposté no era mía, es la de mi novia. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y la verdad tenía mucho miedo. Porque si me ganaban el P.E.P., puedo perder la cuenta de mi novia. Tengo miedo. Y si pierdo la cuenta de mi novia, ella me va a terminar. Bueno, no hay que pensar mal, hay que pensar en positivo. Así que ve dejando tu like y sígueme si aún no me sigues. Para que no te pierdas ningún nuevo video. Y comenta quién crees que gane antes de ver el video. Si el rey de la sensi o el Sakura tóxico. Bueno, ahora sí ponte cómodo que ya está por comenzar la sala. Y como les dije, estoy en la cuenta de mi novia. Por eso estoy con el nombre de Shani. Y aquí está el Sakura tóxico. Bueno, ahora sí la mando. Y revierte botón al like si quieres que gane el rey de la sensi. Que comience la batalla. Y bueno, estamos en la primera ronda. Y como buen Insani, buen jugador veterano, la primera ronda se juega con la D.S. Comenta si también eres de los hombres que la primera ronda usa la D.S. La verdad, estoy un poco nervioso y un poco sorprendido. Ya que, como habrán visto al principio, cuando juego una partida y luego solitario. Me quedé sorprendido porque me pego unos tiros demasiado buenos. O sea, yo pego con la D.S. Pero este man pegaba mucho. Así que ve dejando tu comentario de apoyo. Y deja tu like si quieres que le gane. Y bueno, no viene. ¿Dónde está? ¿Se estará activando poderes? Muy sospechoso. Miren, no viene. Ah, está parado. ¿Se habrá activado algo? Uy, sospechoso. Muy sospechoso. Bueno, vamos a retroceder. Y aquí en el medio nos pepeamos. Ahora solo falta que venga. Qué raro, gente. Este man es muy raro. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está atrás del contenedor de allá. Al parecer quiere que me regale, creo. Pero miren, no viene. ¿Qué onda? Dos mil años más tarde. Mi gente, ahí lo encontré. Estaba acá, está acá, está acá. Estaba atrás del contenedor. No sé qué hacía, pero... Hay que pararnos duro, hay que pararnos duro. A ver. Uy, te pegué uno. Uy, si le pego otro, soy el dios. A ver. No. Lo fallé, lo vi, pero tranquilo, tranquilo. Estamos un poco frío. A ver, regálate, regálate. Te vuelo. Uy, ¿vieron cómo lo escribí? Ahora sí, te lo pego porque te lo pego. Uf, fue un tirazo. Nos llevamos a la primera ronda. Y pegando solo rojos, ¿eh? Uy, gente, si le gano me quedo con la Sakura para sacar buenos videos. Uy, ¿ustedes qué dicen? Déjalo en los comentarios, a ver, los leo. Bueno, tranquilo, Chris, no te confíes. Aún estás en la segunda ronda. Ahorita me ganan y me quedo como payaso. A ver, bro, vente, 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 que te lo pego. No sé qué onda, pero últimamente estoy pegando mucho. ¿Qué? ¿No se murió? WTF, gente. Garena, como siempre, no sabe sumar. A ver, unos movimientos insanos para que no nos mate. Y te lo pego. Uy, lo fallé. A ver, a ver. ¿Qué, el otro, qué, el otro tiro? Ay, lo fallé. Recarga a Chris, recarga rápido. Y te mueres. A la bestia, bro. Fue un tirote, amigo. Ya vieron por qué soy el rey. Y emote por tóxico. Y bueno, ahora estoy en la tercera ronda. Y si no antes vieron la emoticia que le hice, no es porque yo sea tóxico. Solo le hice para que se pare más duro, ya que ese sakurita estaba muy suave. O sea, no se estaba parando duro. Y lo que yo quería es que el PvP esté interesante. Para que ustedes vean mi jugabilidad al 10%. Porque si uso el 100%, hasta vuelo, amigo. Es que a veces me parezco hacker, gente. A ver, ¿te lo pego? No, no, lo fallé. Fallo algunos tiros porque soy jugador legal. Y si no, le pegaría todo rojo. Uy, este fue un tiro de suerte, gente. Y si no me crees, mira, le pego otro de suerte. Uy, no, no, andamos muy insano. Pero miren, me dejó 83 de vida, no me di cuenta. Hay que tener más cuidado porque casi me mata. Y bueno, estamos en la tercera ronda. Así que bueno, le voy a demostrar por qué me estoy ganando el respeto de todo mundo. A ver, amiguito, vente que te lo pego. Ay, no, 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 no. Ay, me pego el tiro con la de esa. Qué ratón. Estamos escopete y saca la de esa. Este piensa que me va a matar con la de esa, ¿no? En la mano. Y si me pego un solo tiro a la cabeza, ya me morí. Estoy buscando el momento correcto para pegarle el toro. Uno de estos se va a regalar y se lo voy a pegar. Y si no me crees, mira, mira, ahorita se regala y se lo pego. Mira, mira, vente. Pero por aquí, vente por aquí. A ver, te lo pego, te lo pego. Uy, te lo pegué. Está un tiro, gente, está un tiro. Muere. No. Ay, me ganó. Pero estaba un tiro, literal, estaba un tiro. Miren, lo dejé de 138. F en el chat. Pero bueno, bueno, bueno. Faltan cuatro rondas nada más. Y a él le faltan seis. Así que yo tengo la delantera. Ustedes tranquilos que yo voy a dominar. Y esa huetita va a ser para casa. O sea, para nosotros. O nos ganará. Ay, ya no sé, gente. Bueno, bueno, hay que pararnos duro. A ver, aquí estás. Ay, amiguito, ¿qué hacemos? Uy, si te lo pego aquí, te mueres. No. Está con la de Ezer otra vez. No. Yo voy a utilizar la escopeta porque yo sé que si suena de Ezer lo voy a matar. Y lo que yo quiero es demostrar mi nivel con la dos tiro. Pero al parecer este solo me quiere matar. Uy, me como el pecho. Ay, me trabé. Ay, ay. A ver, bro, vente, bro. Solo asoma tu cabecita, bro. Solo asoma tu cabecita. No se quiere asomar. Pero igual te lo voy a pegar. Ay, yo lo le contó uno. Aquí te lo pego y te me mueres. Unos amarillitos para disimular la macro. A la verga, me vuelo, me vuelo, me vuelo. No, 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 no. Me la quiero pisar, me la quiero pisar, gente, no. A mí no me gusta retroceder, gente, pero Diosito dijo. A veces es bueno retroceder para avanzar. Así que ahora me toca retroceder para yo poder avanzar. O que me venga a rullar y le pegue el tiro en toda la cara. Bueno, solo depende de que me rullee y se regale. No, no, eso va a ser muy rata de mi parte. Mejor retroceder por aquí y me curo aquí. Aquí me curo. A la verga, ahí viene, viene, viene. Me quiere pegar, pero te pego. Uy, le pego un asomarillito para que se quede tranquilo. Pensé que se iba a curar, pero me sigue buscando. Ay, no. Estoy a 57 de vida. ¿Será que pierdo esta ronda también? No puede ser. Cúrate, crispe, cúrate rápido, rápido, rápido. Uf, uf, uf. Aquí te mueres. Uy, no. No dispare, gente, porque me está haciendo el paso de voz. Y cuando te hacen el paso de voz, el que dispara primero pierde. Así que atentos con eso, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Nos reparamos el chaleco y lo rolleo. Pero no me voy a ir de cara. Entro por la ventana mejor, salgo por la puertita. Y mire, me está esperando. Comenta si crees que me va a matar. Bueno, lo rolleo y... Ay, se lo fallé de esta madre. Regálate, bro, regálate. Que te quiero perder el tiro de la cabeza, regálate. ¿Cómo, vergas, me pega ese tiro? Amigo, me lo pego saltando. ¿Ustedes creen que me remonte, gente? La verdad ya me está dando miedo. Y por cierto, les quiero comentar para todos los que quieran comprar una cuenta. Sea veterana, chetada o normalita o tal vez quieras vender una cuenta. Mi gente, acabo de crear mi grupo de compra y ventas. Donde vas a poder encontrar cuentas muy pero muy chetadas y muchas cosas más. Así que si tú quieres comprar una cuenta o vender tu cuenta, lo puedes hacer conmigo. Acá abajo te dejo mi grupo. Y este grupo lo creé por ustedes. Ya que muchos de ustedes quieren una persona muy confiable para vender o comprar una cuenta. Pues, ¿quién mejor que CRISPR? El grupo literal lo hice por ustedes. Ya que me enteré que hay mucha gente que roba y engaña a la gente. Y la verdad eso no me gusta. Así que si quieres ser alguien confiable al 100% para que puedas comprar o vender tu cuenta. El link de mi grupo exclusivo te lo dejo aquí en los comentarios. Y bueno, ahora sí es lo que vinimos. Ganarnos esa cuenta Sakura. Vamos, 3-2. Bueno, déjame, le pego un rojito. Bien, bien, bien. A ver, te voy a pegar otro. Uy, unos amarillitos para disimular la macro. Y lo fallé. Ay, Dios mío. Por eso es que no me gusta usar la de Eser, gente. Porque con la de Eser pego rojo. Es como un auto apuntado que tengo. No sé por qué siempre, siempre que uso la de Eser pego demasiado rojo. Pero cuando juego en serio. Porque cuando juego las risas, obviamente que no. Pero cuando juego de veritas, pero de veritas, pego todo rojo. ¿Qué no me crees? Mira, ¿vieron? Es como un auto apuntado. Si quieren que les pase la Sensi, al final solo sígueme y activa la campanita. Y bueno, ya vamos 4-2. Solo faltan 3 rondas y el rey de la Sensi se lleva la cuenta. Pero igual, no hay que confiar. Hay que tratar de jugar con la cabeza. Porque como ustedes saben, este PvP no es cualquier PvP. Es un PvP por cuenta. Y lo peor que estoy apostando en una cuenta que ni siquiera es mía, es de mi novia. Así que sí o sí tengo que ganar este PvP. Cueste lo que cueste y valga lo que valga. A ver, bro. Vente, vente, vente. Que te mato. Vente. Uy, casi. Lo fallé por poquito. Uy, el hielo te salvó, bro. A ver, vente, vente, vente un poquito para aquí. No. La agarré mal. Si no, te morías, bro. Si no, te morías. Aquí te voy. Uy, casi, casi. Aquí sí te mato porque te mato. No. Uy, le pegó un tirazo. A la verga. Fue un tirazo. Fue un tirazo. Saquen click. Saquen click. Ese tiro fue épico. Y a todos los que están viendo el video, a los 20 que más compartan este video, se van a llevar mil diamantes. Y es gracias a OneSbet. Muchachos, hoy les presento a OneSbet. Es el que va a patrocinar nuestro canal por todo este mes. Y sabes que es lo mejor de todo. Que aquí en OneSbet vas a encontrar muchísimos, pero muchísimos juegos para que tú puedas comenzar a jugar, apostar y ganar un poco de dinero. Y miren, aparte de tener muchos, pero muchos juegos, como ustedes pueden ver, hay demasiados. Son distintos. De todo tipo de juegos que tú quieras probar y jugar y ganar un poquito de dinero, lo puedes hacer aquí. Hay muchos, muchos, muchos. Pero aparte de juegos, también hay apuestas en directo. O sea, puedes ir a los directos aquí. Por ejemplo, el día de a España, tal, le apuestas ahí. ¿Quién quieres que gane pa? Pero ahí tú te das cuenta que está pagando tantos y si pierde, está pagando tantos. Pero como yo sé que muchos de ustedes son igual que yo, fan de la Champions. Te vas aquí a OneS Champions y puedes ver los diferentes partidos que se van a dar. Por ejemplo, acá está el París contra el Arsenal. Y acá muchísimo más. Lo bonito de tener un patrocinador para todo este mes es que ellos nos van a dar un pago y un bono por cada gente que se registre y recargue en la plataforma. Y ese dinero que nosotros obtengamos, se lo voy a dar a ustedes. ¡Puta, qué ofertón! Así que les agradecería mucho a todos ustedes que vayan a la descripción y se registren y si pueden, recargan. Porque así están apoyando al canal, ya que el patrocinador verá eso y dará más diamantes para ustedes. Y bueno, ahora sí, quedan dos rondas, dos rondas. Y ganamos esa cuentita. ¿O será que nos remonta? A la bestia, ya me dio miedo. Y tengo miedo porque esta no es mi cuenta. Si fuera mi cuenta, hace rato yo me estuviera regalando y jugando todo insano como siempre. Y como sabrán, no lo puedo hacer esta vez. Porque es importante el PVP, ya que es PVP por cuenta. Y si pierdo uno, me quedo sin cuenta. Y otro, también me quedo sin novia. Así que a pararse duro. Y bueno, a ver, bro, vente. Ay, ¿qué hace de atrás de este hielo, bro? Ven. Ay, lo fallé. Este no. Uy, uy, uy. Fue un todo rojo, fue un todo rojo. Pobrecito, men. Estaba un tiro. Y este tiro se lo dedico a toda mi gente. Uf. Como se vino de cara, era obvio que le iba a pegar todo rojo. Porque si lo fallaba, ahí sí me consideraba manito. Y bueno, mi gente hermosa, estamos en la última ronda para mí. Ahí le faltan como cinco rondas para ganar. Bueno, lo más probable es que yo gane. O tal vez me remonta todo. Bueno, no sé, la verdad. Solo quiero decirles que los quiero mucho. Ya estoy casi a nada de llegar a los 400 mil aquí en YouTube. Y la verdad, eso me hace muy feliz. Quiero decirles muchas gracias por eso, por apoyarme en cada video. Por dejar tu like y comentar. Espero seguir creciendo como persona y como creador por ustedes. Y pues nada, los amo. Bueno, ahora sí hay que ponerse serios. Esa cuenta Sakura me la ganaré o no. Bueno, esta es la ronda definitiva. Y miren, mi compa se viene al rush. Uy, me trabé. No, 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 que no me pegué. Ay, también lo fallé. A ver. Uy, también lo fallé. Le disparé a los pajaritos, gente. ¿Qué? Uy, me trabé. What the fuck? Me estoy trabando de la nada. Qué raro. Como que los controles no me hacen caso, gente. Qué loco. Uy, miren, miren, miren. Se viene al rush este. Al parecer se ve muy confiado. Bueno, amiguito, déjame decirte que aunque esté trabado y todo, no vas a ganar. Porque yo pego. Y no pego amarillos, eh. Pego rojos. Y ahorita te lo voy a demostrar, mi compita. 20 o más 20. Aquí te regalas y te vuelo, ¿ven? A ver. Uy, mira, mira, mira. Uy, no fue todo rojo, pero le contó. Pero tranquilos, carita, se viene el todo rojo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Cuando yo juego con cabeza es muy complicado que me ganes. Ya que lo que yo procuro es no regalarme mucho. Y solo pegar el tiro cuando es necesario. Como ahorita que van a ver. Lo que usualmente yo hago es marear al enemigo y ver por dónde va a salir. Apenas veo y le vuelo la cabeza. A la bestia, un tirazo. Y así de fácil fue como me gané una cuenta, Sakura. Bueno, falta que la reclame, ¿no? Pero literal ya me la gané y ya es mío. Así que déjame, le pido la cuenta y les enseño. Unos minutos más tarde. Y como ven, ya estoy en la cuenta. La verdad, la andaba revisando las cosas que tenía. Ya que la cuenta es muy veterana, tiene pases muy veteranos. No pienses que es textura, no, no, no. Es una cuenta legítima, no pienses mal. Y lo que también me he dado cuenta es que tiene motes muy facheros y muy hermosos. Bueno, la verdad no sé qué hacer con esta cuenta. No sé si quedármela o qué cosa creen que puedo hacer. Déjalo en los comentarios para ir pensando. Y como les dije, tiene pases muy chetados. Miren ese Office, se ve fachero, ¿eh? Uf, ese también se ve fachero. Uy, ese también. La verdad tiene cosas muy exclusivas, gente. Pensé que tenía solo el Sakura, pero también tiene el Hickhawk. El Destructor y muchas esquinas chetadísimas. Y lo mejor que me acabo de dar cuenta es que tiene mi Office, pero con la cabeza de Sakura. Todos dejen su like si quieren que me quede con la cuenta. O si no, dejan los comentarios qué debo hacer con la cuenta. Y a los 20 que más compartan, de una con mil diamantes. Y a los 20 que más compartan, de una con mil diamantes.